Buenos días, tardes, noches, besas, mercedes. ¿Qué tal mis pencheros? Soy Cecilia Gómez y estoy aquí en el descanso de esta pedazo de producción original de Movistar Plus que es La Peste y esto no es ningún hype. Soy la youtuber del siglo de oro y vosotros sois mis pencheros, la chumada ple del pueblo y ya nos vamos para que nos entendamos. Y bienvenidos también los Patricios y las damas de Arta Arcuña. Todos sois mis pencheros. Y llegó la hora de vestirse a la última moda del siglo XVI. Quedaros conmigo en la mansevia y os lo cuento. En el siglo XVI la mayor parte de Europa vestía a la española. ¿Por quién? Por gracia de Felipe II. ¿Felipe II el prudente? Felipe II el influencer. Fon Carlos I de España y V de Alemania porque era el mismo. Había más libertad de colores para vestirte y te podías vestirte de otra forma. Pero llegó Felipe II y lo negro y lo agarrotado se volvió tendencia. Este es el must-have de la época, la lechuguilla, que te obligaba a llevar la cabeza bien tiza. Por eso en la época parecían unos estirados, como si llevaran un palo por él. Me siento como un cupcake, ¿eh? Se vinieron tan arriba con la lechuguilla que tuvieron que regular su altura. Prohibido que superaran un doceavo de vara, que son como unos siete centímetros. La lechuguilla, ideal para todo tipo de eventos. Para irte a la feria, para ir a los choros, pasear por trianes, irte al Arenal o dejarte caer por el azar o a los clots. Y aquí la base de todo modelazo de mujer cortesana. Bueno, y de alguna pechera también. Que a la gente común le encanta imitar la moda de los de arriba. Los dos básicos de fondo de almario eran el cartón de pecho y el verdugado. Esto era el cartón de pecho, el origen del corsé, y se ponía sobre una camisa. El nombre le va Kenny Pintado, cotizo. Que te podías planchar la camiseta puesta, vaya. Porque lo trendy trendy del siglo XVI era oculta a la forma de la mujer. Pero los atributos masculinos los marcaban bien, unas buenas braguetas. Y al cartón había que unirle el verdugado, que era como llevar tu propia órbita planetaria. Un andame para sujetarle la falda, vaya, como una carpa de circo. Y sobre estas prendas te ponías tubas quiñas, que así se llamaban las faldas. Y el cubón, que era una prenda unisex, de manga larga, aunque el de las chicas terminaba en pico. Un cuerpo que tenías coche, después te plantaban las zayas. Si la youtuber de moda del siglo de oro, que tiembla Dulceida. Y esta atracción fatal, los zapatos, o dicho en el siglo XVI. Los chapines, no sin mis chapines. Dame el chapinazo. Tenían capas de corcho y de metal, y una lengüeta delantera con cordones, pero sin talón. Como las calles tenían más costras que el baño de un garito, se hacían muy altos para no ponerte perdida. Un poquito de rascuín. Un chapinazo es un golpe de chapín. La versión áurea de tu madre con las zapatillas. Y para cerrar este vídeo, un complemento imprescindible. El abanico. Sí, claro, que en Sevilla aprieta. Pero también para seducir, que a falta de Tinder o Badoo. Si queréis conocer las prendas mejor, visitad la wikipesti, que es oro. Aquí en la descripción tenéis el enlace. Aquí. Pecheras y pecheros míos no os dejaré sin mi consejo de youtubers del siglo de oro. El acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta. Bueno, en realidad es del siglo XX, lo decía Coco Chanel. Cómo bechia la diga. Ahora a ver qué me pongo, porque hoy he pasado la posteridad, pero es un secreto. No se pierdan a nadie. No suspiren por mí.